a veces es mala gente hipócrita que está en la iglesia que la gente sincera y sabe de dónde saco eso de la misma palabra porque cristo dijo muchos son los llamados entonces me está diciendo que es mala gente torcida que está en la iglesia que la gente buena por eso el propósito de este mensaje es hermano si el que está a tu derecha está torcido déjelo si el que está a tu izquierda está torcido déjelo la biblia dice puesto los ojos en el autor y consumador de la fe porque cristo es el único que nunca nos va a fallar por eso es que mucha gente se va de las iglesias porque piensa que el que está a su lado no le va a fallar y a veces confía en gente que nunca debería de confiar por eso hermana cuando usted tenga problemas sepa bien entienda bien que le va a contar sus problemas porque a veces le cuenta problema a gente que no es apta para recibir ese consejo fíjate vecina dice fíjate que mi marido ya no me quiere decir ay dios vecina dice la otra endemoniada que tiempo lo hubieras dejado ya viste que el diácono en la iglesia te manda saludes ¿por qué mejor no te dejaste? andate con tu amante muchos son los llamados y pocos digamos que hagamos unos 150 aquí 200 ¿cuántos serían los buenos entonces? ay hermano pero como está diciendo que no mira al hermano es que ahorita vamos hermano ahorita vamos cuando cristo transmite este mensaje lo que me está diciendo a mí es que tenga mucho cuidado porque especialmente en estos tiempos últimos peligrosos y difíciles me está enseñando la biblia que estamos viviendo tiempos de apariencia porque a veces el que pensamos que es cristiano no lo es a veces el que pensamos que vive rectamente no lo está ¿por qué? porque estamos viviendo tiempos finales tiempos de apariencia le pongo un ejemplo se acuerda usted cuando cristo dice que iba caminando y de repente encontró una higuera se acuerda de esa historia dice que cristo sintió mucha hambre y dice que la higuera estaba frondosa ¿qué representa esa higuera? esa higuera en sí representa el pueblo de Israel o representa la iglesia de cristo jesús que es usted y que soy yo entonces dice la biblia que cuando cristo llegó a la higuera él pensó que había fruto ¿por qué? porque la higuera estaba frondosa y se cree la historia que cuando la higuera está así es porque ya tiene fruto lastimosamente cuando cristo llega a la higuera la higuera estaba viviendo una vida de apariencia pretendiendo tener frutos cuando no los tenía y eso me está hablando de tiempos finales que en los tiempos finales aún dice la biblia vendrán lobos rapaces y vendrán vestidos como oveja vendrán hermanos con apariencia de cristiano vendrán con apariencia de hijos de Dios pero por dentro dice la biblia son lobos rapaces a veces la gente que uno piensa que está bien delante de Dios a veces es gente que está introducida en la iglesia porque muchas mujeres vienen a la iglesia no porque aman a Dios no estoy diciendo que todas hay mujeres que vienen al culto porque aman a Dios pero hay viejas que son usadas por el mismo diablo que vienen a la iglesia porque ya le echaron ojo al hermanito que está en esa iglesia entonces esta gente no es gente que viene porque ama a Dios cuántos jóvenes es que están en la iglesia pero no porque están agradecidos con Dios muchos jóvenes están en la iglesia porque ya le echaron ojo a la muchachita que viene con su pedacito de falda a la iglesia joven si has venido por venir a ver piernas a este lugar te equivocaste aunque si hay iglesia donde solo a ver piernas se va porque como las muchachas ya la vio con unos pedacitos de falda que al rato están ahí va de bajar porque mejor no se la sube sin enseñar ¿quién enseñe? vieja mañosa si pensaste venir a buscar piernas aquí te equivocaste si querés ver pierna andalo día domingo a la carnicería ahí hay buenas piernas de vaca aquí no se viene a ver pierna aquí se viene porque lo que el diablo no hizo con nosotros Cristo Jesús si lo hizo hace tres días hermanos estuve en una actividad me quedé asustado hermano y no le dije nada a este hijo del diablo porque yo pensé que era la mujer de él me dijeron siervo vaya vaya al cuarto vaya a orar por la sierva que está enferma amén dije yo entre el cuarto hermanos a orar ya estaba un viejo ahí hermanos orando por la muchacha por la hermana por la sierva y mire hermanos este viejo mañoso mire hermano bien vestido como cristiano pero sabe que empezó a hacer empezó a ungirle la pancita a la hermana y le tocaba los pechos yo me quedé y dije yo bueno tal vez es el marido de ella por eso y no quise decir nada porque a lo mejor es el marido y el marido con la mujer pues me entiende hermano yo me quedé ahí pero mejor lo quise me retiré dije y este que tiene y metiéndole hermano y va de reprender hermano reprendiendo y tocándole los pechos a la hermana cuando me di cuenta no era hermano saber quién hijo del diablo era al rato entró el pastor el marido de la pobre hermana que ya le habían mañonceado los pechos mire hermana si usted conoce un hermanito que anda ungiendo panza o que anda ungiendo lugares donde no tiene que ungir mande al diablo a esa gente así sea tu pastor nadie te puede ungir partes íntimas hermana ni una mujer puede ungir partes íntimas a un hombre ni un hombre a una mujer hermanos porque eso es carnalidad eso es lascivia peor si ya empezó a picar hermano peor si ya empezó a picar el anzuelo no se asuste tranquilo a mí me dieron una hora así que aguántese hermano ya está grande aguántese ya está grandecito en la iglesia hay de todo hermano hermano en la iglesia hay de todo en la iglesia sabe cuál es el problema y vamos a ver algunos puntos importantes en la iglesia cuando Cristo comparó el evangelio como una atarraya entonces me está diciendo hermano cuando alguien va al mar a pescar caen tiburones caen hay un montón de pesca fíjese hermano incluso en el salvador conocí un pescado así mi hermano pura pelota que tiene un montón de espina y sabe cómo se llama ese pescado se llama pez diablo habrá algún pez diablo aquí hermanos habrá algún pez diablo asustado como quien fuera el cobrador así algunos se me quedan viendo bien masacra como quien dice ya te espero afuera ahí me espera ahí afuera o yo no sé si la cara la tiene porque es que hay hermanos que a Cristo ya los cambió pero la cara no se las ha cambiado tienen la misma cara de pícaros hermano así que vaya mírese en el espejo y si usted tiene cara de pícaro dice señor cámbiame esta cara de pícaro en la iglesia mis hermanos oiga pues en la iglesia hay gente buena y gente mala quienes son los malos cuanto hombre remañoso que ahorita dejó a su pobre esposa con uno, dos, tres, cuatro hasta con cinco hijos y ahorita vive con una jovencita de diecisiete, de dieciocho años y a veces lo tienen hasta parado en una puerta con un gafete que dice diácono todo aquel que abandona a su mujer con sus hijos hermanos con conocimiento de la palabra este no es gente buena hermano este es gente mala como vas a abandonar a tu esposa con tus hijos para irte con tu amante y vas a mantener hijos que ni tuyos son quienes son los buenos quienes son los malos hermanos no solo eso en la iglesia hay un montón de gente que es sincera pero también hay un montón de gente que es hipócrita hay gente tan hipócrita que hasta cuando lo saluda hermano Dios le bendiga y pela los dientes de caballo Dios le bendiga hermana Dios le bendiga pero por dentro está diciendo como no se muere ese desgraciado como no matan ese desgraciado Dios le bendiga hermana como esta hermana ay tan chulo que canto los himnos hermana tan chulo que usted canta pero cuando está en la casa ay no sabe porque ponen esa vieja puro sapo canta tan feo que canta ese felicidades hermano por su trabajo felicidades por su negocio que bueno que Dios ya le regaló un carro este desgraciado peor si narcotraficante es peor si marihuana está vendiendo este hermano ay que gusto hermano que bonita casa usted tiene Dios le bendiga hermano hermana pastora hermano pastor Dios le bendiga hermano pastor pero en su casa se lo están hartando revés y derecho hartándose tacos de pastor y tacos de lengua al diablo viejo y vieja hipócrita Dios aborrece la hipocresía y ama la sinceridad saber pero hay gente que está más endemoniada todavía hermano que dice yo no sé por qué esa vieja no me cae bien saber por qué mi sangre no congenia con la de esa vieja saber por qué me cae mal como que saber si usted endemoniada está señora nadie puede aborrecer a otro sino porque está endemoniado porque cuando tenemos el espíritu santo Jesucristo dijo al que te maldice bendícelo al que te hace un mal hazle un bien y haciendo eso harás que le arda la cara de vergüenza gente sincera y gente hipócrita hermano hay gente hipócrita que hasta cuando vienen a orar en el altar se mira la hipocresía de ellos dicen señor padre gracias te doy señor Jesús y perdóname por si al caso te he fallado vieja novelera y todavía preguntando por si al caso le ha fallado aunque decía ayer ayer decía muchas hermanas ya no miran novela hoy miran esos hombres en calzoncillo como se llama usted combate allá está con la bocota abierta viendo combate pero si usted la viera cuando viene el culto a brincar viene y la gente dice está llena del espíritu endemoniada está esa muchacha porque si tuvieras el espíritu santo el espíritu no te va a permitir que tú veas cosas que no tienes que ver por eso tenga cuidado iglesia porque en la iglesia hay gente sincera y gente hipócrita cuando usted lee el capítulo 23 de Mateo había un chorro de hipócritas y donde estaba en la iglesia quienes eran los fariseos y hay cuantos fariseos hipócritas hermanos charlatanes que les gusta hacer cosas para que la gente mire hermana le voy a dar un consejo con la biblia si usted ayuna hágalo en secreto si usted ora hágalo en secreto es decir que siempre hay oraciones que son en pública pero hay oraciones que tienen que ser en secreta el problema sabe que está pasando hoy en día hay gente hipócrita que hasta se anuncia en una radio hermano dice los invitamos a los 20 días de ayuno que hipócritas estos sabe que enseñó Jesús y le dijo a sus discípulos cuando ustedes ayunen no sean como estos hipócritas que ayunan porque les gusta ser visto por la gente cuando ustedes ayunan dijo Jesús lávense bien la cara peínense su cabeza y no le digan a nadie sino a su padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te lo recompensará en público cuánta gente hipócrita en las iglesias hermanos ahí viene el hermano al culto con su falda hasta el ojo del pie gloria a Dios que chula se mire con esa falda pero vaya a ver en la calle en chorada con su pescador se la pescó el diablo allá afuera con su licra pero mire como se mire aquí con su velo tan chula su cabecita blanca pero allá son cabeza negra sabe usted que hay ovejas de cabeza negra yo conozco un montón de viejas hermanos que viven allá cerca donde yo vivo mire hermano cuando van al culto que linda que elegante se miran sus vestiditos tan chulas se miran con esos vestiditos que les llega hasta abajo a mí me gusta ver una mujer así no por codicia sino porque se miran bien elegantes y atractivas como la biblia dice que tienen que mirarse una sierva de Dios y yo digo que guau que tremendo que honestidad que elegancia pues que que respeto para esta mujer pero ese es el problema que cuando vienen al culto vaya a verla allá en su casa como anda la vieja remañosa a veces hermano hasta en Brasiel anda la vieja cochina en su casa mire hermano con un suchorcito que pareciera que anda en calzón si usted conoce una de esas dígale ya oíste vieja hipócrita porque el Dios a quien yo le sirvo no solamente está en cuatro paredes él está en todas partes y donde quiera que yo vaya debo de consagrarme y caminar como ven hijo de Dios ahí viene el hermano en tacuchado para el culto que chulo se mira el hermano bien elegante vaya a verlo el domingo jugando pelota hasta en el campo estos son los que dice corintios huelen a Cristo y huelen a diablo a la misma vez ya veo que algunos les dicen a mí cuando les conviene hermano yo no sé qué tipo de cristiano es usted si es de los buenos o de los malos si es sincero o es hipócrita hermanos dice hebreo 10 10 24 es necesario dice que nos acerquemos pues a Dios con corazón sincero que si le vas a dar la mano a tu hermano sea de sinceridad que si le vas a decir Dios te bendiga sea de sinceridad si le vas a dar un abrazo que sea sincero hermanos hipócrita es aquel que finge ser lo que no es y cuánta gente finge amar y no ama cuánta gente dice que ama a Dios pero ahorita para diciembre lo van a traicionar revolcándose con el diablo la hermana no va a hacer tamales en su casa pero si viene a meter con la abuela porque allá van a hacer buenos tamales vieja remañosa adúltera hermano pastor dice mire le trajimos un gran tamalón con pasa dice esta es la primicia pastor dice no se preocupe que hay para todos hermanos aquí no se escapa ni el presidente hermanos la palabra lleva parejo hermanos porque si a usted le han enseñado que la navidad es para cristo le metieron el diablo en su corazón porque a mí la biblia me dice que esta fiesta es una fiesta que se le van a dedicar a los demonios y todo aquel dice la biblia que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de dios esa basura del diablo dice la palabra de dios que el que participa de la mesa de los demonios no puede participar de la mesa del señor si hay amigos aquí amigo por favor no se enoje amigo mire usted adorne su casa con los hasta ponga santa clava y una si usted va para el infierno hombre pues si hágalo el amigo que le haga pero que es eso que la hermana ya tiene su canasto ahí en el mercado vendiendo cohetes vendiendo adornitos de navidad vendiendo lucecitas que es eso hermana mi hermano pastor ore por mi venta de cohetes para que se venda todo hermano y todavía le dice el pastor pero aquí no este hombre de aquí es sincero otro pastor si hermana voy a orar por su negocio pero ahí se acuerda del diezmo hermana y ahí está mire yo no lo digo por usted y si lo digo por usted ni moda aguántese ahí está mire mire para acá mire para acá no estoy bravo con usted estoy bravo con el diablo hermano mire la gente a veces está tan sorda que ni cuenta se da ya escuchó usted que esas lucecitas de colores cantan ya escuchó que cantan y como cantan dice tontosos tontosos loco 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 sos loco loco tan chulo se miren esa hermana vengo de lejos hermano y para que les vengan nada más a contar hermano de que sirve que es que hay gente que dice mejor hubieran invitado aquel profeta que cuando cuando sopla la gente caen todos patas arriba a eso hubieran invitado pero este hombre solo a darle duro al vino a la pobre gente solo a criticarnos vino solo a juzgarnos vino tan metiche que es saber porque trajeron ese hombre sabe que me dijo una vieja loca usted si es indio para predicar va usted y yo le dije de hueso colorado mamita porque no tengo ojos verdes soy indio pero una cosa entendido hermano que la gente que ama a dios la gente buena la gente sincera aunque la palabra pa le caiga como martillo se retuerce ahí en su silla pero sabe que aunque se van un poco carotones para la casa pero cuando llegan a la casa empieza la palabra a trabajar en su corazón y empieza la palabra y empieza la palabra porque ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza después dice la biblia viene el fruto apacible de paz en una ocasión me tocó a mí recibir la porrilla yo estaba ahí sentado y predicó un hermano y ese día yo sentía que toda la palabra iba para mi hermano y nada más me retorce y hermano y yo cuando llegué a la casa no sé si mi esposa se acuerda por cierto ahí está mi esposa muchos reclaman que por qué no la traigo pues ahí está mi esposa ahí se las presento al rato total que ese día llegué a la casa bravo hermano me acosté en la cama y como la esposa lo conoce a uno hermano y llega mi esposa me dice que tenés nada que tenés nada pero solo yo sabía hermano que iba pero bravo porque la palabra me había agarrado revés y derecho y yo bien bravo pero de repente me acosté cerré los ojos y empezó la palabra empezó la palabra mira tenés razón mira la palabra es así y empieza el espíritu redorgullir así que si usted se siente malito no se preocupe allá la palabra va a empezar a trabajar y la palabra le va a hacer entender y usted va a decir es cierto es cierto aunque estuvo dura pero esa fue palabra de Dios y la palabra nunca es dura para aquel que está en lo bueno la palabra nunca es dura para aquel que está en la verdad la palabra es dura para aquel que está en la mentira sabe que dijo un señor por allá no hay que atraer a este hombre dijo este solo a lastimar viene a las ovejas quien le dijo a este atarantado que la palabra lastima a las ovejas la palabra nunca lastimará aquel que está en la verdad la palabra nunca va a ofender aquel que está en la verdad la palabra ofende aquel que está en la mentira la palabra lastima aquel que está en el pecado pero para aquel que está haciendo lo bueno la palabra no es leño ni es piedra ni es martillo la palabra es medicina para su hueso y refrigerio para su mismo hueso esta palabra nos limpia nos purifica nos santifica a mí me hacen señas hermano porque no me acuerdo que era empecé me dijeron una hora aunque siento que ya me cansé usted es sincero o es hipócrita señor te amo señor te amo señor pero porque no se lo demuestras entonces es como aquel hombre que le dice a la mujer mi amor te amo ahí en la esquina tiene su amante eso es amor eso es hipócrita y hermanos porque el que ama no traiciona el que ama respeto hay mujeres que su marido está en Estados Unidos y aunque la mujer ya sabe que el hombre allá se consiguió otra y ella aquí está solita en Guatemala y a cada rato pasa el vendedor de helado y no crea que porque quiere vender helado sino porque el heladero ya se dio cuenta que la chulita no tiene marido sino que está en Estados Unidos pero esta mujer dice no aunque el hombre está allá yo lo voy a respetar aunque el hombre yo lo voy a respetar a eso se le llama amor es que cuando hay amor se respeta pero el hombre que es mañoso aunque tenga ya su esposa allá atrás de la casa la está traicionando porque no ama no respeta si usted y yo dice que amamos a Dios entonces respetémoslo pues entonces demostrémoselo porque Cristo no vino a decir los amo y ahí se terminó él nos demostró su amor dando su vida en la cruz del calvario la pregunta es como yo le demuestro entonces el amor hacia él yo te amo señor dice la señora si aparece solo el domingo al culto puro recibo de luz va usted recibo de luz y aparece una vez al mes y así hay gente que dice te amo señor y entonces porque no viene a los cultos todos los días vamos aterrizando con este mensaje buenos y malos tienen que estar en la iglesia sinceros hipócritas tienen que estar en la iglesia pero ahora viene otro problema que también en la iglesia tienen que ver cabros y tienen que ver ovejas tiene que ver trigo y tiene que ver cizaña ¿sabe cuál es el problema con la cizaña iglesia? cuando uno investiga todo esto según la ciencia botánica que es la que estudia estas plantas hermanos estas plantas esta ciencia ha determinado que el trigo y la cizaña son dos plantas tan igualitas que ningún ojo humano puede diferenciar simplemente la cizaña se diferencia cuando da su fruto por eso Jesús dijo por sus frutos los conoceréis es decir que la cizaña es tan igualita al trigo que a lo mejor el que está a su lado usted piensa que es trigo y a lo mejor es cizaña a lo mejor el que tanto lo saluda usted ha pensado que es trigo pero ya le va a salir que va a ser cizaña y sabe cuál es el problema de la cizaña que el fruto de la cizaña es veneno que dice la Biblia respecto de eso dice Romanos capítulo 3 versículo 13 que hay gente que en su lengua tiene veneno de culebra que con sus palabras en vez de edificar en vez de levantar con esas palabras lo que hacen muchas veces es correr a la gente de las iglesias a veces la hermana tiene su marido que no es cristiano y en vez de llevarle palabra de edificación en vez de decirle fíjate vos que hoy si estuvo buena la palabra hoy si no dieron por toda la cara a esas palabras sabes que dice la señora fíjate vos en esa iglesia pura gente problemática vos sabe que le están metiendo ahí a ese pobre hombre veneno en el corazón hermano por eso es que hay gente que odia a los evangélicos porque hay gente que odia a los cristianos porque hay gente que en vez de llevar palabra de vida aquel que no es cristiano lo que le está llevando son problemas hay gente sin vergüenza que está en una iglesia que pide prestado y a veces le pide prestado aquí hay personas que ni cristiana es y sabe cuál es el problema que ahora este chulo no quiere pagar dice la señora y no que cristiana doña cuchufleta pues y no que cristiana doña peteca mire hace un año le presté acaso me quiere pagar pero ahí está la hermana cantando yo no me quedo me voy con él con quien con quien él usted buenos para pedir prestado y no pagan los ingresos y no solo eso hay gente tramposa que tiene mire hermano su negocio tiene su pesa pero no pesa cabal mire hermano no agache la cara aquí estoy yo hermana como que fuera un pollo con peste no levante la cara mire para acá cuántas onzas tiene una libra y cuánto le echará el cristiano a la libra a veces dice la hermana mi hijo mi hijo dice la señora vamos a comer pollo porque tenemos piso ay está buen el patojo contento que va a comer anda con la hermana anda con la hermana chiltepina decile que te mande una libra de pollo buen dice el patojo se va hermana chiltepina denos una libra de pollo está bueno dice la chiltepina le echa el pollo al rato va el patojo contento mamá mamá aquí está el pollo mi hijo cuánto trajiste dice la mamá una libra una libra a ver anda qué ay Dios mi hijo y quién te vendió la hermana chiltepina la que canta coros en la iglesia una libra no mi hijo vos no se reclamale la chiltepina y se van hermana chiltepina y aquí cuan una libra hermano venga se lo voy a empezar mire caída está la aguja si pues caída igual que usted vieja remañosa 10 20 de perdón 20 días de proverbio dice que la pesa falsa a Dios le da asco que tremenda aleluya aleluya tienen que haber trigo tienen que haber cizaña tienen que haber ovejas y tienen que haber cabros y termino con esto las ovejitas son indefensas las ovejitas cuando usted lo maltrata le grita lo humilla insulte a un cabro insulte a un cabro por algo me voy a salir de la iglesia me vas a conocer quien soy yo acordate que tengo hijos que son mareros no me molestes no me conociste quien fui yo antes porque si me hubieras conocido no me molestaras y a mi que me importa si usted fue Rambo fue Brulí fue Bandán hermana olvide ese hombre la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas ya pasar aquí todas son estas nuevas los cabros son aquellos pleitistas hermanos hay gente pleitista en la iglesia hay gente que no se le hay gente que no se le puede decir nada porque mira dice no me molestes porque mi machete no es cristiano por algo me voy a salir de la iglesia si que tiempo se salió este cuate este no es nada un cristiano no anda amenazando hermanos un cristiano no anda diciendo por algo no el cristiano al contrario hermano cuando Jesucristo dijo aprendan de mi dijo Cristo que soy manso y humilde porque Cristo cuando lo cacheteaban nada más se quedaba viendo a Cristo cuando lo escupían nada más agachaba la cara cuando lo golpeaban él no recibía él no amenazaba él se quedaba callado él dijo aprendan de mi pero sabe que dice mucha gente como me voy a humillar yo delante de esa peluda ni que mi nana fuera para humillarme delante de esa mire chulita si usted nunca se humilla delante de la gente al final cuando a mí me gritan me dicen me maltratan yo no me quedo callado no porque le tenga miedo a la persona no porque me humille delante de la persona no es que entienden el amor de Jesús no nos estamos humillando delante de la gente nuestra humillación es delante de Dios él dice en su palabra humillados bajo la poderosa mano del Señor y él nos exaltará es que no es con la persona que usted se humilla es con Dios si a veces nos quedamos callados hermano no porque no podamos responder sino porque sabemos que mi humillación es delante de Dios y a veces aunque la gente no tenga la razón es mejor quedarse callado porque otra gente no está peleando en juzgados demandándose en juzgados y se supone que son cristianos la oveja es indefensa la ovejita aunque usted la patee no dice nada solo grita por eso Jesús se comparó como una oveja y dijo como cordero fue llevada al matadero y no abrió su boca sino que encomendó aquel que es justo para juzgar identifique identifique que tipo de cristiano es usted cuantos hombres que todavía viven pateando a su pobre mujer porque se le mete un espíritu de caballo si usted todavía patea a su mujer tiene espíritu de caballo mi hermano o amigo más bien usted no es hermano cuantos mujeres celosas en las iglesias que viven celando al marido de donde venís vos dice la mujer de donde venís con quien estuviste de seguro con tu madre estuviste verdad que si a ver te voy a y empieza la mujer a hueler al hombre a ver si no huele a perfume de mujer y se le mete un espíritu de chucho porque solo el chucho huele a la gente hermanos ah pero cuando viene el culto llévame oh Cristo si llévame así quieres que te lleve el Señor siendo un cabro siendo un hipócrita siendo un malo no mis hermanos lindos termino con esto cuando Jesús comparó a la iglesia como las ovejas y a los malos como los cabros claramente el dice que a las ovejas pondrá su derecha y los cabros a su izquierda ojo con esto porque quien es un izquierdista sabía usted quien es un izquierdista sabía que en Guatemala hay dos tipos de partido el derechista y el izquierdista sabe quien es un izquierdista aunque aquí casi no hay mucho pero por ejemplo en otros países como Colombia hay muchos izquierdistas sabe quien es un izquierdista es un grupo de personas que está en contra de su propio gobierno en otro país se le llaman esfar en otros lugares se le llaman guerrillero ese es un izquierdista un izquierdista es aquel que está en contra de su propio gobierno sabe quien es un izquierdista en la iglesia es aquel que está en contra de la misma palabra de Dios cuanta gente está en contra de la palabra hay gente que dice no eso no es así hay gente que dice No, mejor hay que hacerlo así No, no, aquí no se hace como el pastor dice Aquí no se hace como el predicador dice Aquí se hace como la palabra lo dice ¿Cuántos izquierdistas en las iglesias Que están en contra de los mensajes En contra de la palabra Incluso hay izquierdistas Que están en contra de la santidad Cuando Dios dice en su palabra Que sin santidad nadie verá A nuestro Señor Jesucristo Pero ¿Cuánta gente se opone a la santidad? No dice, la santidad no existe Aquí no hay ningún santo Oponiéndose a la palabra Estos son los izquierdistas No dice, aquí no hay ningún santo Santidad Por esto va a muchas iglesias Las hermanitas bien pintarragiadas Las uñas de las patas bien rojas Las uñas de las manos rojas Su trompita roja Y así roja va a caer en el infierno también Porque como le han enseñado Que lo de afuera no tiene nada que ver Y predican de una santidad interior Escuche bien hermanita Si te han dicho que la santidad Es solamente interior Te metieron el diablo Porque el Cristo que yo predico Este primero te cambia por fuera Primero te cambia por dentro Y luego te cambia por dentro Santidad por dentro Y santidad por fuera Hay una historia Preciosa De un hombre endemoniado Que no creía en la santidad exterior Y ese día estaba el predicador Dando hermano el mensaje de Cristo Y de repente se para este endemoniado Y le dice al predicador Oiga usted predicador Le dijo Cuando usted va a comprar plátanos A la tienda ¿Qué es lo que usted se come? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Y el predicador pues Humildemente respondió Lo de adentro Así es Dios Le dijo a este endemoniado Dios quiere lo de adentro Y no lo de afuera El predicador Se quedó Mientras el espíritu Le revelaba la respuesta Que le iba a dar este atarantado Y la misma respuesta Que este le hizo Se la volvió a hacer el predicador Y le dijo Señor Cuando usted va a la tienda A comprar plátanos ¿Qué es lo que ve del plátano? ¿Velo de adentro O velo de afuera? ¿Lo de afuera? Así es Dios también Que está interesado de ti por dentro Pero también está interesado También por fuera ¿Qué es eso? Que ahí viene el hermanito El culto Con unos grandes tacones Que cuando se para Le tiembla las patas Porque no se puede parar Con esos grandes tacones Parece carro con trique Un sucolochito por aquí Otro sucolochito por aquí Bien amarillo su pelo Gringa de farmacia Bien depilada Por cierto Hágame un gran favor hermano Revísele la cara El que está a su lado No importa si es hombre o mujer Revísele la cara Y si es hombre Y está depilado Agárrelo de la mano Y tráigalo En que sea de arrastre Para acá hermano Y si es mujer También agárrelo Y tráigamelo Le vamos a reprender Ese demonio que tiene metido ¿Qué es eso? Que mujeres depiladas Hombres depilados ¿Sabe qué dijo una señora? Hermano Dijo es que yo me quito las cejas Porque pura ceja de coche Tengo yo Ceja de Yo no sé si los marranos Tienen ceja Pero mire Le voy a explicar algo Si los marranos Tienen ceja Hay hombres y mujeres Que no llegan Ni a marrano ¿Sabe por qué? Porque creo que me voy a morir Y nunca voy a ver a un marrano Que se esté arrancando la ceja Porque el marrano Siendo marrano Él sabe para qué Dios le dejó esa ceja Tu cuerpo y mi cuerpo Es el templo Y la murada Del Espíritu Santo de Dios Póngase de pie Iglesia Póngase de pie No sé si el tecladista Me puede ayudar Por favor Vuelvo repito Es Difícil o imposible Que la iglesia Higa cizaña Pero procuremos nosotros No ser cizaña Es imposible Que en la iglesia Hagan cabros Pero evitemos nosotros Ser los cabros De la iglesia Gente hipócrita Siempre habrá Pero procuremos Ser nosotros Esa gente sincera Que hablemos Con sinceridad Que no cuando des algo Mañana lo andes Sacando en cara Que no cuando Le hagas un favor A una persona Mañana se lo restrigues En la cara Eso es hipocresía Cuando Dios nos da algo Él nunca se acuerda Incluso dice Isaías 43 25 Que cuando perdona Nuestros pecados Él los sepulta Los pone en el olvido Y nunca se recuerda De lo que Él nos perdona Porque cuando Él hace las cosas Las hace con amor Perfecto amor Porque no solamente Él tiene amor Él Él es el amor Padre muchas gracias Gracias porque He cumplido Esta gran comisión Oh si señor Jesús Gracias El trigo Y la cizaña Papá Estarán juntos Las ovejas Y los cabros Estarán Ahí padre celestial La diferencia Será en aquel día Cuando tú pongas Las ovejas A su derecha Y los cabros A su izquierda A los de la derecha Tú les vas a decir Venid benditos De mi padre Heredad del reino Preparados Para ustedes Desde la fundación Del mundo Mientras a los De la izquierda Les dirá Apartados De mis malditos No los conozco Al fuego eterno Preparados Para el diablo Y su demonio Entonces Mucha gente Le dirá La diferencia Será en aquel día Cuando el trigo Se ha arrancado De cortado En graneros Y llevado Para arriba Mientras que La cizaña Será cortada Y echada En el fuego Ahí Será el choro Y el grujir De dientes ¿Qué tipo De cristianos Seremos Mis hermanos? ¿Qué tipo De cristianos Seremos En esta tierra? Pregúntese usted Serás bueno Serás malo Serás oveja Serás cabro Serás sincero Serás un hipócrita Serás trigo Serás cizaña O te lavamos Y te bendecimos Papá Alguien quisiera Reconciliar con Cristo Jesús Alguien quisiera Reconciliar Venga vamos a orar Por usted Una persona inteligente Que quiere reconciliar Y ponerse cuentas Con Dios Venga vamos a orar Mañana podría ser Demasiado tarde Mañana Cristo Jesús Podría decirte Maldito No te conozco Pero mañana También Cristo Podría decirte Venir bendito De mi padre Porque mientras Hay vida Y esperanza Mientras hay vida El hombre Puede ponerse A cuentas con Dios Alguien quisiera Reconciliar con Cristo Jesús Venga venga Vamos a orar Valiente no es Aquel que roba Valiente no es Aquel que mata Valiente no es Aquel que secuestra Valiente no es Aquel que anda Extorsionando Ese es un cobarde Valiente Es aquel que reconoce La falta Valiente Es aquel que reconoce Su pecado Valiente Es aquel que reconoce Que está en lo malo Se aparta Pide perdón Y hace lo bueno Ese es un valiente Ese es un valiente Habrá una persona No importa Que diga tu pastor Es mejor que pase Cinco minutos De vergüenza Por pasar a Reconciliar Y no una eternidad En el infierno Por no poner De cuentas Con el Señor Habrá una persona Inteligente Que pase Una persona Inteligente Que haya recibido La palabra Y que hoy Quiera ser Esa persona Que quiera Reconciliar Dios le bendiga Mi hermanita Felicidades Felicidades De esto En lo que Dios Se agrada Felicidades Felicidades Dos Habrá una tercera Persona valiente Una tercera Persona valiente Eh No basta Con que reconozcas Porque mucha gente Buena para reconocer Pero muy muela Para actuar El hijo pródigo No solamente reconoció Sino que él actuó Se levantó Corrió a pedir perdón Así que no basta Con que reconozcas Tienes que actuar Tienes que actuar Porque el reconocer Y el no actuar Esto es de cobardes Y 21.8 De Apocalipsis Dice que los cobardes Van a tener su parte En el lago de fuego El reconocer Y el actuar Esto es de valientes Esto es de valientes Habrá un tercer valiente Habrá un tercer valiente Que quisiera tomar Esa buena decisión Venga, venga Venga Mañana podría ser Demasiado tarde Si aquí a la vuelta Te pegan un balazo Y te matan Entonces conocerás Que Dios habla a tiempo Entonces conocerás Que Dios estuvo Interesado de tu vida Acuérdate Que ahorita estamos Y mañana ya no estamos Tu vida y mi vida Es como la neblina Que aparece Y luego se va Padre muchas gracias Por tus hijos Gracias por mis hermanas Que hoy Están tomando Esta buena decisión Perdona sus faltas Perdona sus pecados Perdona sus iniquidades Perdona sus ofensas Perdona Todo lo que ellos Han hecho Papá Vamos hermanas Que van a reconciliar Hermanitas Que van a reconciliar Repitan esta oración Conmigo Y digamos Señor Jesús Reconocemos Que hemos pecado Contra el cielo Y contra ti Pero te pedimos Que nos perdones Y que nuestro nombre Se inscrito En el libro de la vida Ayúdame a ser fiel Hasta que tu vengas Por tu pueblo Muchas gracias Dios eterno Porque tu palabra Dice que con un pecador Que se arrepienta Hay fiesta En el reino En los cielos Tu palabra Dice papá Que hay fiesta En el cielo Me imagino Ver tu rostro Regocijado Padre Haciendo fiesta Por estas dos hermanas Que hoy están volviendo A tu redir Bendiga la juventud De este lugar Los pastores Padre celestial Los hermanos del grupo Solistas Evangelistas Ministros Guárdanos En la palma De tu mano Y permítenos Ser fiel Hasta la muerte O hasta que tu vengas Dios amado En el nombre de Jesús Muchas gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Déselas a Cristo Jesús